Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Alianza de Maestros Asociación Civil reafirmó su compromiso por la niñez mexicana en el ciclo escolar 2016-2017. El nuevo modelo educativo habla de la gobernanza de la educación. Esto significa que somos toda la sociedad quienes participamos en la construcción de nuestro sistema educativo. Y por lo tanto, la sociedad, los padres de familia y los que alrededor de las instituciones, en los consejos de participación social en la educación se encuentran, deben manifestarse a partir del día lunes para que estas escuelas que pretendiesen por la fuerza cerrarse, puedan abrirse. Atender al más débil, que en este caso son nuestros niños y nuestras niñas, que como hemos señalado, están en el rezago tan grave que les llevará 25 o más años ponerse al día con otros jóvenes, con otros adolescentes, con otros niños de otros países. Después también fuimos partícipes del foro que con posterioridad se realizó, donde hicimos nuestras propuestas sobre el modelo educativo. Además, les he de señalar que emitimos un documento dirigido al Secretario de Educación Pública para que en los contenidos se integre el tema de la paz. Necesitamos formación para la paz y nos respondió de manera categórica la Secretaria de Educación Pública señalando que incorporaría este contenido a el nuevo modelo educativo. Reforestemos México AC presentó la convocatoria del certamen Joven Emprendedor Forestal. Fue presentada la cuarta edición de Joven Emprendedor Forestal, iniciativa creada por Reforestamos México AC. Esta iniciativa invita a participar a jóvenes de México y Latinoamérica. El concurso se ha realizado por tres años consecutivos, donde han participado más de 2.335 jóvenes. Este certamen Joven Emprendedor Forestal que estamos lanzando, que estamos lanzando ya la cuarta edición, estamos buscando encontrar, hacer alianzas con universidades. Realmente nuestro sueño es poder integrar en la currícula forestal una nueva forma de ver el tema de los bosques y las heridas. Nos damos cuenta que el tema de los emprendimientos no es algo que sea muy generalizado y por eso necesitamos incidir en la forma que estamos educando. De alguna forma, a través de Joven Emprendedor Forestal, estamos buscando que haya personas en las universidades, maestros, que de alguna forma sean nuestro vínculo para poder llegar a los jóvenes y que sean sus mentores a lo largo del desarrollo de sus propuestas en Joven Emprendedor Forestal. También estamos buscando que los jóvenes forestales salgan de su sector forestal, que de repente nada más somos los mismos hablando de los mismos temas, pero necesitamos que se vinculen con otras carreras para realmente hacer el sector forestal un sector competitivo, que asegure el buen manejo de los bosques y que realmente logremos que sea sinónimo para las comunidades en los bosques, que los bosques sean sinónimo de riqueza y de al sector, que realmente terminemos la gran pobreza que hay en estos recursos culturales, y que al generar riqueza también estemos asegurando la calidad ambiental y social de las personas que viven en los bosques. Joven Emprendedor Forestal busca orientar a la competitividad del sector forestal. Para ello, es indispensable tener jóvenes talentosos que sean capaces de tener habilidades nuevas que vinculen a los bosques con el mundo globalizado, con la tradición de los ejidos, comunidades y con los mercados. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de marzo del 2017. Nosotros tenemos la misión de asegurar los bosques y selvas que México necesita para su desarrollo sostenible. El año pasado se decidieron las nuevas metas de desarrollo sostenible. Los países en la ONU definen 17 diferentes metas, metas para el 2030. Una de ellas es vida sobre los ecosistemas terrestres, es la meta número 15. Pero realmente nos damos cuenta que la vida en los ecosistemas terrestres, los bosques, las selvas, realmente son el sustento para muchos, o casi todos, las diferentes metas de desarrollo. Los bosques pueden ayudarlos a combatir la pobreza, a generar el empleo, a fomentar la innovación, a involucrar a las mujeres en el trabajo, a desarrollarnos como país. No podemos hablar de agua si no hablamos de los bosques, no podemos hablar de combatir al cambio climático si no hablamos de los bosques. En ese sentido, lo que estamos buscando es aprovechar esos recursos naturales para realmente alcanzar las metas de desarrollo y posicionarlos. Angelitos de Cristal IAP recibe donativo para continuar ayudando a niños con osteogénesis imperfecta. Angelitos de Cristal IAP recibió un cheque de donaciones por una tienda de autoservicio que recaudó los fondos a través de un redondeo en sus cajas de cobro. Con este dinero, Angelitos de Cristal podrá seguir el tratamiento y continuar ayudando a niños con osteogénesis imperfecta. La fundación Angelitos de Cristal tiene como propósito el apoyo a todos los niños y adolescentes que padecen la enfermedad de osteogénesis imperfecta. Este es un desorden genético que provoca la fragilidad de los huesos y que no produce la muerte. Sin embargo, se enfrentan a bastantes fracturas que ven mermada su calidad de vida. Los que se fracturan son los huesos largos, cuáles son húmero, fémur y tibia. La fundación tiene programas dirigidos a apoyos económicos para la adquisición de clavos telescópicos, que son los que se les colocan en este tipo de huesos y van a reducir las constantes fracturas, van a reducir el dolor, van a reducir la pérdida de hueso y, bueno, finalmente también la parte del riesgo que corren estos niños al estar constantemente asistiendo a los hospitales. Esa es la parte en el concepto de salud, pero también se ven afectados en su desarrollo escolar. ¿Por qué? Por las ausencias. Nosotros tenemos registrado a una población de arriba de 450 angelitos. Nuestros programas se dirigen concretamente a un promedio de 150 a 170 angelitos al año. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque los angelitos cuando crecen, cuando pasan la mayoría de edad, las fracturas se reducen en mucho. ¿Qué sucede con ello? Que solamente se da mantenimiento a estas personas, pero ya no requieren la atención periódica como los niños que están en desarrollo. El día de hoy tenemos la oportunidad de recibir un donativo de una tienda de autoservicio que nos favoreció. Entonces, pues bueno, estamos citados aquí para recibir nuestro cheque, junto con algunos de los angelitos que nos acompañan, pues para ver esta parte de transparencia y que ellos sepan que hemos recibido un recurso de todo el público, que finalmente se sumó a la causa y que va a ser en beneficio de ellos. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Triángulo Grupo Terapéutico Asociación Civil invita al segundo encuentro de la inclusión del niño día a día. Triángulo Grupo Terapéutico AC organiza el segundo encuentro en la inclusión del niño en el día a día, el cual se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre del 2016 en un hospital de la ciudad de Mís. Triángulo es un centro de terapias que tiene 18 años de antigüedad y formamos hace dos años, conformamos lo que es Triángulo Grupo Terapéutico, donde hay varios especialistas, donde se trabajan las siguientes cinco áreas principales, el área de lenguaje y aprendizaje, la parte emocional, el desarrollo motor, asesoría para papás y se da muchísima información de jerarquías en el trabajo terapéutico con unión de escuelas y otros profesionales. El segundo encuentro, la inclusión del niño en el día a día. Nuestra misión específica es atracar tres áreas. Uno es orientación y prevención para unos papás que tienen dudas sobre el desarrollo de su chiquito. Otros son papás que ya saben que sus chicos tienen alguna dificultad y quieren ampliar, quieren saber más, quieren jerarquizar, quieren tener otras herramientas. Y la tercera parte es para profesionales, muy orientado a saber las necesidades reales en el día a día de estos chicos y de sus familias. Hay un ciclo de conferencias que van a ser 29 y 30, de 9 a 6 de la tarde, en los, ahorita Caro te va a explicar específicamente, en la hora de comida va a haber dos talleres cada día, uno dirigido para papás y otro dirigido para profesionales. Vamos a tratar de tocar muchos de los temas que son importantes para los papás que tienen chicos con discapacidad o chicos que tienen como diferentes tipos de problemas, desde problemas académicos, dificultades en el área emocional, en el área conductual, problemas de lenguaje. Y algunas de las pláticas que va a haber en este encuentro, por ejemplo, va a haber una plática muy relacionada a la aceptación y al vínculo, perdón, cómo relacionarme con mi hijo, con algún tipo de discapacidad. Integrando a la familia, lo que te mencionaba un poco Natalia, es como todos los familiares o gente cercana que se hace cargo también de los chicos. Desafortunadamente, no solo los papás se hacen cargo, ¿por qué? Porque tienen que estar en mil cosas, están en el trabajo, están en otras cosas, y entonces se hacen cargo a los abuelos, tíos, personas cercanas, nanas, ¿no? Entonces va a haber una plática dirigida a todas estas personas, ¿no? Todos somos importantes. Va a haber otra plática sobre detección oportuna y planeación del equipo terapéutico. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Grupo TSAC organizó el concierto familiar infantil Danzas Latinas. El Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, ACE, organizó un concierto familiar infantil denominado Lanzas Latinas, en el que la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por Carlos Miguel Prieto, presentó un programa divertido y lleno de alegría. Durante el concierto, los niños y asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con la orquesta. Grupo TSAC nace en 1987, pues sobre todo por la gran contaminación que había en ese entonces, tan fuerte como la que se nos presentó hace unos meses o más, y la poca conciencia y el poco conocimiento al respecto. Entonces, eso nos motivó a un grupo de personas a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar para que esto se mejore? Y no solo la contaminación, la deforestación, la erosión de la tierra, la pobreza en el campo, todo eso fue inspiración para formar un voluntariado, nos iniciamos como un grupo de voluntarios. Nosotros abarcamos agua, alimentos, vivienda, energía y manejo de residuos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero que nada capacitamos en el uso y autoconstrucción de ecotecnologías, que al aplicar estas ecotecnologías correctamente, se pueden satisfacer estas necesidades, de dos formas. Primero, la organización tiene necesidad de recursos para poder cumplir con esa misión y con lo que le he mencionado. Y el concierto, pues es una forma muy hermosa de acercarse a la cultura. Y entonces, la otra parte es la educación, porque somos grupo para promover la educación también. Entonces, la educación que se obtiene a través de estas experiencias, como es un concierto o de todo lo que aprendemos socialmente, es también la educación. Y la cultura y la música forman parte integral de la educación. Desgraciadamente, poco se piensa en la educación a través de la música, pero para el desarrollo del ser humano, pues es indispensable. Entonces, se combinan las dos cosas. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima.